Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo un tag al que me nominó Nelly de Mundo Forbit, que es el tag del terror y estoy encantadísima de hacer este tag. Primera pregunta, ¿peli que aterrorizó tu infancia y cuál te aterroriza ahora? Pues sin duda la primera película que hizo que tuviese pesadillas fue Las brujas, la adaptación de la novela de Roald Dahl, la versión de los 90. Esa película me aterrorizó al punto de que yo tenía pesadillas y soñaba que mis tías eran brujas y lo pasaba fatal. Otra anécdota que tengo, tenía sobre unos 8 años más o menos y había una cosa, no era una película, pero era la intro de una serie que yo tenía que irme antes a la cama porque si escuchaba la intro de esa serie no dormía. Ya, tenía pesadillas con esa música y os hablo de Expediente X, o sea, esa música de Expediente X a mí me ponía los pelos de punta. Yo con esa edad nunca llegué a ver ningún capítulo, pero ya solo con la intro lo pasaba fatal. ¿Y película que te aterroriza ahora? Pues hay una película que no es que al verla sea una película que dé mucho miedo, pero trata un tema que me ha dado pesadillas desde siempre. Era como un terror que yo tenía en mi cabeza, es un pensamiento que siempre me ha dado muchísimo miedo. Y os hablo de la película As. Para los que lo hayáis visto, pues entenderéis el miedo que yo tenía. Tenía muchas pesadillas también, no pesadillas mientras soñaba, sino reales. De que me imaginaba que me podía pasar algo así y lo pasaba fatal. Y hasta que no vi la película no me di cuenta de que era un terror más general. Pensaba que era un pensamiento mío y yo decía ¿qué me pasa en la cabeza? Dos, primera película de terror que viste. Pues he intentado recordar y no lo recuerdo bien. Como os digo, una película más familiar de terror creo que fue Las brujas, pero es que empecé a ver terror desde muy pequeña y entonces tengo muchísimas. Por ejemplo, recuerdo que mi hermano me empezó a enseñar películas de terror clásico como Nosferatu, La noche de los muertos vivientes, La invasión de los ladrones de cuerpos. Después recuerdo también sobre unos 9-10 años ver Entrevista con el vampiro. Creo que fue la primera peli de vampiros que vi y me obsesionó un montón esa peli. Además, en esa época la veía una y otra vez. También tuve los primeros pinitos viendo las películas de Carpenter de miedo como La Cosa, La Niebla, El Pueblo de los Malditos... Todas estas... Por ahí empecé. Otra película que recuerdo que ya vi un poco más de mayor, de preadolescente, fue The Ring y Dark Water, las versiones originales japonesas. Esas dos películas me hicieron tener muchísimas pesadillas también. 3. Recomienda una película para toda la familia. Pues como decía Nelly en su vídeo, me parece buena idea empezar con películas de dibujos que tengan un tema así un poco más terrorífico, más oscuro. Como pueden ser las películas de Tim Burton, Pesadilla antes de Navidad, La novia cadáver. O también las películas de Miyazaki, que Miyazaki también en muchas películas mete un poco... No sé si terror, pero pesadillesco, como El viaje de Chihiro o La princesa Mononoke, que también tiene un poco más de oscuridad, por así decirlo. 4. Director favorito. Bueno, pues ahora mismo uno de mis directores favoritos actuales y que cada película que saca quiero verla. Bueno, de momento solo tiene dos, pero que las dos que ha hecho me han flipado y pienso seguir toda su carrera es Ari Aster. También me gusta muchísimo la manera de contar que tiene Mike Flanagan, aunque de él solo he visto las series que ha hecho The Hill House. Tengo pendiente las películas como Oculus, Doctor Sueño y tiene alguna más por ahí que ahora no recuerdo. Y como no, Carpenter es uno de mis directores favoritos de la vida, pero del terror también. Y podría decirse que Hitchcock, no tanto como terror, pero como dentro del género suspense, pues también es uno de mis directores favoritos. Interpretaciones favoritas. Tienes que decir dos femeninas y dos masculinas. Femeninas. Voy a decir la interpretación de Natalie Portman en Cisne Negro. O sea, me flipa. Bueno, me flipa Natalie Portman, pero es que en esa película fue totalmente hipnótica. Y Toni Collette en Hereditary, me parece, es que se merecía el Oscar. Hago un llamamiento, ya que estamos hablando de cine de terror, a que los Oscars, ya que se han empezado a abrir un poco y han incluido películas de superhéroes, más de género, pues que se acuerden un poco del terror. Porque hay verdaderas maravillas en interpretación dentro del género de terror y verdaderas obras maestras dentro del género de terror que se merecían estar ahí. No lo entiendo. Y en cuanto a interpretaciones masculinas, me flipa el Drácula que hace Gary Oldman. Me flipa muchísimo. Creo que es uno de mis personajes favoritos de terror. Y también me gusta mucho Patrick Wilson en todos los papeles que hace en las pelis de terror de los últimos años, como la saga de Conjuring. Me flipa. 6. Mejor peli de la época o película favorita. Madre mía, aquí tengo una lista que flipas. A ver, una de mis películas favoritas es La Semilla del Diablo, lo he dicho mil veces. De hecho, tenéis un vídeo en el canal en el que os hablo de Hereditary y La Semilla del Diablo. Hereditary también posiblemente sea otra de mis películas favoritas de terror de los últimos tiempos. Dos películas que de adolescente me marcaron muchísimo. Y que tienen una temática que me flipa. Creo que es de mis favoritas. Y os hablo del Sexto Sentido y de los otros. También son dos de mis películas favoritas. Y eso, me encanta la temática. Y con el Sexto Sentido también lo he pasado muy mal en el pasillo de mi casa. Otra película que vi recientemente que como adaptación además me flipa es Misery. Me gusta muchísimo. Como veis, yo me decanto más por el género de terror psicológico. Es lo que más me gusta. Y también hay otra película que me flipa que es otra adaptación de King y es La Niebla de Fran Darabon. Esa película me flipa. Hola, soy la Laura del futuro. Montando este vídeo me he dado cuenta de que me salté la pregunta 7. Que es ¿Película que detestas? Pues os voy a hablar de dos. Una es Un lugar tranquilo. No es que la deteste. Pero la vi con mucho hype. Todo el mundo la pone genial. Y a mí no me gustó porque en muchos sentidos me pareció que tenía mucho de señales y no me gustó. Y otra es Sinister. También la vi este último Halloween. También todo el mundo de repente vio Sinister que le había dado mucho miedo y a mí no me dio nada de miedo. Y eso que sale es un hock que lo amo, pero no me gustó. Ya está. Adiós. 8. Trilogía o saga favorita. Pues una de los últimos tiempos, como digo, que la vi sin ninguna expectativa y me gustó muchísimo. Bueno, en realidad no he visto todas las partes porque no sé si es la tercera o la cuarta. La de la monja, esta no la he visto, no la quiero ver. Pero el conjuro y el conjuro de Conjuring y de Conjuring 2, como se llama aquí los Warren, creo que es. Esas me encantan y ya está. Es que de sagas en realidad, bueno, ahora os contaré los slashes, pero soy más de haber visto las primeras partes y ya. ¿Peli de zombies favorita? Pues mira, os voy a decir la única película de Zack Snyder que me gusta. Samu, si estás viendo el vídeo me vas a matar, lo siento. El amanecer de los muertos. Y de hecho hace muchos años que no la veo. No sé cómo habrá pasado el paso de los años. Pero en su momento el amanecer de los muertos me flipaba mucho. Además con mi hermano hablábamos de que hay un personaje en la película que es 100% el protagonista de Soy Leyenda. Y yo me imaginaba que él era el protagonista de Soy Leyenda cuando veía la película. Todavía cuando la veía no habían hecho la adaptación de Will Smith, que por cierto no he visto ni pienso ver. Y también me flipaba mucho, 28 días después, por cómo trataba el tema de la infección y los zombies. También me gustaba muchísimo. 11. Villano favorito. Tengo dos villanos y voy a decir otro que no es villano. O sea, que las listas de villanos lo meten como villanos, pero a mí no me parece villano. ¿Vale? Mis villanos favoritos o personajes o monstruos favoritos. Alien. Alien como monstruo me flipa, me aterroriza. También hay algo que me gusta muchísimo y es cuando se mezcla el género de ciencia ficción y terror como en Alien en la cosa. Me flipa muchísimo. Y Alien es que me encanta. Me encanta como monstruo. Me parece estupendo. También los vampiros en general. Me flipa mucho. Creo que podría decirse que los vampiros y las brujas como monstruos de terror, como personajes de terror, son los que más me gustan. 10. Slasher favorito. Pues aquí, bueno, no sé si es saga de Slasher o Slasher, pero elijo Halloween, pero es que solo he visto la primera, la de Carpenter. El resto no las he visto. Entonces, como saga, pues no lo sé. Pero como película en sí, Halloween. La saga de Evil Dead también me encanta. Hace muchos años que no la veo. Me gustaría verla. Además, como han hecho la serie también, me apetece verla. Y esta sí que he visto las dos partes, que me flipa mucho. Y además el director ha sacado una nueva que tiene muy buena pinta. Y os hablo de Feliz Día de tu Muerte. El año pasado he sacado la segunda parte, que la he visto y me ha gustado mucho también. El director es Christopher Landon, que es el hijo de Michael Landon. Y pues no sé, me gusta mucho lo que hace este director. La vuelta de tuerca que da a los Slasher. Y lo recomiendo mucho si no lo conocéis. Y con los que más disfruto a la hora de ver películas sobre estos temas. Y tengo que decir que Carrie como personaje, que la meten como villana, pero yo no la considero villana. Es que, no sé, sé que si hubiese visto esa película adolescente me hubiese sentido tan identificada con Carrie. Y entonces, no la puedo meter, a pesar de que hace lo que hace, no la puedo meter como villana. Pero como personaje favorito, me gusta muchísimo. Dos películas desagradables o repugnantes que hayas visto. Y aquí, como siempre, voy a hacer trampa y voy a meter tres. A ver, os voy a hablar de una que no es ni desagradable ni repugnante. Pero quería hablar de ella y no sabía muy bien dónde meterla. Y es una película que cuando la vi me impactó muchísimo. Lo pasé realmente mal. Creo que es una de las películas que peor lo he pasado en el cine. Estaba deseando que se acabase. Lo estaba pasando fatal. Y era más por la sensación de... Ay, se me... Hoy estoy fatal con las palabras, no sé qué me pasa. Claustrofobia. La sensación de claustrofobia. Y os hablo de The Destin. A pesar de que el elemento de terror es bastante terrorífico, lo que a mí más me hizo sufrir en esa película fue la situación en la que estaban los personajes metidos en cuevas cada vez más estrechas. No podían respirar, no podían moverse. Lo pasé fatal. Y después, desagradables, de asquerositas. Os tengo que hablar que este verano vi Bon Tomahawk, que me parece un 10 de película. Pero los últimos 15 minutos tuve que hacer así. O sea, no. No. Pero en general, la película hasta ese momento es un 10 de película. No os digo que eso pierda, pero pues tiene un par de escenas que son realmente desagradables. Pero como película la recomiendo muchísimo. Y otra película que me gustó mucho, pero que después la cena me sentó un poco mal, fue Aisao The Devil, que es una película coreana, que también... Mira, hay una escena... Hay una escena que no he podido quitarme de la cabeza. Es que el canibalismo no me va. Lo siento, no me va. ¿Peli de terror moderna que te haya sorprendido? Pues tengo que deciros Midsommar, cuando la vi me sorprendió mucho, pero tengo que decir, ya la incluyo, aunque no es moderna, pero la incluyo para hablaros de The Wicker Man, que es una película de los 70 que yo no conocía. Entonces, claro, yo he visto ahora The Wicker Man y Midsommar no se me hace tan sorprendente ahora. Pero claro, las personas que vean Midsommar de primeras, pues entiendo que sorprendan por los elementos que tiene que la hacen un poco huir de los prototipos o la manera de contar las historias de terror, pero claro, ya había otras películas antes. Eso no quita que no me guste muchísimo, ¿vale? Pero si os ha gustado Midsommar, de verdad, veis The Wicker Man porque es estupenda. Rao también me sorprendió muchísimo. Aquí se tradujo como crudo. A pesar de que acabo de decir que el canibalismo no me gusta, esta película, en cuanto a manera de contar, en cuanto a personaje, me flipó muchísimo y la recomiendo mucho. Y otra que vi recientemente, que es de una directora iraní, se llama Una chica vuelve sola a casa de noche. Me flipa esa película, me gusta muchísimo. Entiendo que es una película extraña para entrar, que a lo mejor si no conectas no acabas de verle la gracia, pero es que a mí me impactó, me impactó mucho. Y por último, pelis de terror poco conocidas. No sé si serán poco conocidas, seguro que las conocéis, pero que normalmente en los rankings y demás no se habla de ellas. A este punto tengo que decir que cuando he hecho el tag me he dado cuenta de que me falta mucho cine de terror por ver. Y venga, me he puesto otra propuesta para 2021 y es ver más pelis de terror, todas las que me quedan pendientes. Madre mía. Bueno, cuatro películas. Os voy a hablar de cuatro pelis. de It Follows, que me flipó en su momento muchísimo. La historia me parece muy original. La manera de contarla, cómo está ambientada, la fotografía, todo. Me flipó mucho el ritmo, todo. Me gustó muchísimo esa película y me fastidia mucho porque la segunda película que hizo el director, no pude con ella. No sé si me pidió un mal día o qué, pero no pude con ella. Yo entiendo lo que quería contar, pero no me gustó. Después, un slasher que me pareció súper divertido. Se llama Las últimas supervivientes. Eso, juega un poco con los clichés de los slasher y está genial. Otra película que se estrenó en el Festival de Sitges, creo que fue en 2018, que ha pasado un poco desapercibida y que me dio un mal rollo tremendo, fue Ghostland. Empecé a verla sin ninguna expectativa, de verdad, y me acabó gustando muchísimo y no sé, muy guay, pero también bastante chunga. Y por último, una película que es como menos conocida, que es El espinazo del diablo. Me encanta esa película, me gustaba muchísimo por mi adolescencia. Los otros y El espinazo del diablo las veía un montón de veces y me gustaba mucho. Y hasta aquí el tag del terror. A ver, no voy a nominar, ¿vale? No voy a nominar porque los canales que más sigo son de libros, entonces tampoco sé si querréis hacerlo. Lo que digo siempre, si queréis hacerlo, bienvenido sea, estupendo. Había pensado en nominar a Silver, ¿vale? Silver, ¿qué hago? Te nomino, es que me gustaría, pero como sé que a ti el genuado de terror en sí tampoco es que te guste mucho, pues no sé, si quieres hacerlo, hazlo, ¿vale? Y al resto, pues también, quien quiera hacerlo, que lo haga. Dejadme en los comentarios cuáles son vuestras películas favoritas de terror, a ver si hay alguna que me digáis que no conozco y me la apunto en mi lista para ver este año. Y nada, un besito. Adiós.